Seguimos con Este que está aquí Otra vez la palabra device Dispositivo Otra vez el verbo measures Mide Dispositivo que mide Y acá tenemos la palabra persona Person La balanza Exacto, la balanza Weight Peso Un dispositivo que mide el peso Esta palabra en inglés es tan rara W-E y latina G-H-T Weight Peso Un dispositivo que mide el peso de la persona La balanza Esta que está aquí Scale Sí, balanza Bien Bueno, vamos a este Otro tipo de instrumental Equipo Dice For listening Para Escuchar Listening El corazón El corazón El corazón El corazón Y los lungs Pulmones Acá no Atrás Y los pulmones de una persona ¿Con qué escuchan el corazón y los pulmones de la persona? ¿Ustedes? Con el estetoscopio Estetoscopio Exacto, con el estetoscopio Muy bien Aquí está la palabra Stethoscope ¿Sí? Stethoscope Muy bien Un hermoso estetoscopio Como que tienen ustedes En la mochila Cuando van a las prácticas ¿Sí? Un hermoso estetoscopio Bien Seguimos entonces Vamos a pasar a la segunda carilla ya Ya falta poquito Esta definición Habla de Otra vez Dice Pieza Una pieza Dice Cylinder Shaped Bien Shaped Quiere decir Con forma de Shaped Quiere decir Con forma de Y cylinder Bueno Es Transparente Quiere decir Cilindro En español La jeringa La jeringa La jeringa ¿Sí? Una pieza en forma de cilindro La jeringa Ya hemos visto La aguja hipodérmica Faltaba la jeringa De las pocas que Faltan Acá ¿Sí? Entonces Aquí tenemos La palabra aguja ¿Sí? Y aquí tenemos La palabra líquido ¿Sí? Bien Aguja Que se adosa A talles A una En una pieza De forma cilindrica Que se conecta Que se conecta O se Adosa A una Aguja A veces A veces En la farmacia Cuando ustedes Van a pedir jeringa Le dicen ¿Con aguja O sin aguja? Yo Como vivo En un tupper A veces La primera vez Que me Fue a comprar La mide a la farmacéutica Como diciendo ¿Cómo? Con aguja Claro Ahora alguna Vienen ya Te la venden ya Con aguja Y dije Ah, mira Que piola Y yo Dice ¿Qué? No sabía Me preguntó Por no Que me habrá Querido decir ¿No? Diciendo ¿Dónde vive Señor? Bueno Bien Pasado el chiste Pero fue una situación Real Me pasó O sea No joda Vamos a este Este ya Nos da la pauta La primera palabra Dice Paper Papel ¿Se acuerdan Que habíamos hablado De un papel Nosotros De unos rollos De papel En la clase anterior ¿Sí? Y acá tenemos La palabra en inglés Para camilla It's a mining table Papel ¿Se acuerdan De ese insumo? Que lo podemos Comprar Por rollo Rollos de 100 metros Corte Y algo que parecía La friselina Algo así Parecido Sí El papel Para camilla O papel Cubre camilla ¿Sí? Habíamos dicho Entonces Que Corte cada 50 centímetros Parecía A los Parece Cocina Vieron que los rollos De cocina Dice corte cada tanto Bueno Está acá Que todo esto es Table and headrest paper ¿Sí? Papel para camilla Papel cubre camilla Papel camilla Así lo pueden encontrar O así lo pueden pedir Si lo quieren ¿Sí? Para prevenir Se usa ¿Qué cosa? Esto que está aquí Spread Spread en inglés es Diseminación Para prevenir la diseminación Spread ¿De qué? Germs Gérmenes Esa palabra en inglés Germs G-E-R-M-S Hace referencia A los gérmenes ¿Sí? Por eso se pone No solo en las camillas De los consultorios O de las guardias De cualquier lugar De los nosocomios Sino también En las camillas De los lugares De tatuajes Los lugares De las estéticas También ¿Sí? Todo lugar Donde haya camilla Se pone Bien Luego tenemos Test tube Que habíamos dicho Que era tubo de ensayo ¿Sí? Fíjense que nos dicen El tubo de ensayo Cylinder Que recién lo habíamos visto Cilindro Y este es el material De que está hecho Ese cilindro Que está hecho El tubo de ensayo No es de plástico El tubo de ensayo ¿Ven? Glass De vidrio De vidrio Es de vidrio Obviamente Como el celular Que dicen glass Para poner Claro El vidrio Claro De celular Cilindro de vidrio Que se llena Is filled Se llena Acá tenemos Primariamente ¿Qué líquido? Sangre ¿Sí? Con una muestra De sangre Or other liquids Otros líquidos También Se pueden analizar Otros líquidos ¿Sí? Para que uno Los lleva a la guardia Cuando le dicen Le dicen al familiar Del paciente En la guardia En la emergentología Tome Usted le saca la sangre Lo ponen en el tubo de ensayo Tome Llévelo a la guardia Dígale Al laboratorio Guardia Quiero decir Bien Bueno Bueno Entonces Seguimos Este espacio Que está aquí Habla de un instrumento ¿Cómo? Termómetro Ah Termómetro ¿Por qué palabra Te diste cuenta? Y porque dice Que es un instrumento Que se usa Para chequear A la persona La temperatura La temperatura Del cuerpo La temperatura Sí, exacto Temperature Aquí La temperatura Del cuerpo Acá estaba la palabra clave ¿Sí? Temperature La temperatura ¿Sí? The body Cuerpo Ya sabíamos que body Es cuerpo ¿Sí? Bien Entonces El termómetro Que lo tenemos ¿Dónde está? Por aquí Termómetro ¿Sí? Habíamos dicho Termómetro Analógico Y o digital ¿Sí? Todavía se sigue usando El analógico Yo he visto Personas y doctores Que siguen usando El analógico ¿Eh? Eh Más allá de que Cada vez se usa más El digital Pero No tenés Pila de respuestas Se te acaba la pila Del digital ¿Y qué onda? No voy a decir Una mala palabra Pero sonaste ¿Sí? Te olvidé Uh, me olvidé De tener la pila Y bueno Vamos a tener que usar Si no hay otro Vamos a tener que usar El digital Empezamos a bajar El termómetro Y bueno Bien Entonces La última palabra Que tenemos es Habíamos dicho Que es el vial En inglés sería Vial El vial Que habíamos visto Las imágenes ¿No? Que es Generalmente Donde vienen Los líquidos Para las vacunas O los sueros ¿Sí? De donde Se ponen los solutos Hay veces Para restituir Los polvos Exacto También Hay Varios diseños Varios diseños De viales También Eh Y la definición Que da acá Es Fíjense Que habla De Bottle A veces Tienen Como esa forma Como habíamos visto En las imágenes De botella No como las que vienen Para la Para sacar Con Con la Con la aguja Y la jeringa ¿Sí? Botella Pequeña Small Entonces Esta palabra Bottle Botella ¿Sí? Botella O Contenedor Container Contenedor Ahí está Si no es una botella Es otra forma Y ahí están Esas que De las cuales Podemos extraer ¿Sí? Bien Botella Contenedor Pequeño Usado para Otra vez Use for Guardar Storing ¿Sí? Guardar Storing Liquids Guardar Líquidos ¿Sí? Bien Bueno Por hoy ¿Sí? Por hoy Para Para que la cabeza No No haga esto ¿Sí? Vamos a Para que la cabeza No haga esto Vamos a Dejar acá Y la clase que viene Vamos a terminar Con este pdf Con este ejercicio ¿Sí? Y quizás Después de este ejercicio Vamos a Comenzar con El otro pdf Que yo después voy a dejar En el transcurso de la semana ¿Sí? Así que Por ahora Terminamos Aquí la clase Vamos a detener la grabación Vamos a detener la grabación Vamos a detener la grabación